Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para Paco López, para el entrenador del Levante. Después de prácticamente un par de meses con partidos de Copa y de Liga, y en el que no ha sido una rotación técnica, pero sí se ha internado en la portería, mi pregunta era intentar ser lo más directo posible, veremos la respuesta, sobre si la rotación, ya digo que no ha sido técnica, solamente una rotación, pero está prevista que la mantenga hasta la primera temporada. Buenas tardes a todos. Bueno, veremos a ver, lo que sí que voy a reiterar es lo que ya comenté, tenemos dos buenos porteros, los dos lo han demostrado, uno lo viene demostrando desde hace ya tres temporadas, o dos temporadas y media, y Dani Cárdenas, bueno, pues ha demostrado esta temporada los partidos que ha jugado, que está a un nivel para jugar en primera división, y somos unos afortunados de tener dos grandes porteros, y como siempre iremos decidiendo en función de muchísimas cosas. Alex López, del Desmarque. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacerle la misma pregunta a los dos entrenadores, y es, ¿cuál de los dos equipos llega más condicionado al duelo? Bueno, por un lado el Levante por ese desgaste físico y las numerosas lesiones, o bien el Valencia con esos cuatro jugadores sancionados de su equipo titular. Gracias. Gracias, Paco. Bueno, lo primero, decir que es un placer estar aquí y devolver la visita que nos hizo Paco en la primera vuelta, y aprovechar también a felicitarle a Paco por esos tres años de estancia en este club, que podríamos decir que es su cumpleaños, y por eso aprovecho la ocasión para felicitarlo. En cuanto a lo que me comentas, nosotros, más allá de ausencias o de ver cómo le puede afectar al rival determinadas situaciones que tienen y que todos tenemos, te diría que nosotros llegamos bien, y que llegamos con ánimo y con confianza a este partido, sabiendo, como dices, que tendremos algunos contratiempos, en este caso más por ausencias, por sanción que por otro tipo de condicionantes, pero que estamos bien, el equipo ha trabajado bien durante la semana y, como digo, muy ilusionados de cara al próximo partido. Bueno, bienvenido, Javi, perdón, lo primero que tenía que haber hecho y muchísimas gracias. Y, bueno, con respecto a las bajas, bueno, nosotros ya venimos arrastrándolas desde hace varias semanas, es lo que hay, nunca lo hemos puesto como excusa en ninguno de los sentidos, tampoco lo vamos a hacer ahora, y, bueno, trataremos, como siempre, de sacar el mejor once posible y hacer nuestro mejor partido, por lo menos dar nuestra mejor versión, y es lo que nos ocupa, y en eso ponemos el foco, más en nosotros que realmente en el Valencia, que también sabemos, lógicamente, que tiene sus bajas, en este caso más por sanción, pero insisto que al final juegan once contra once y tendremos que dar, como siempre, nuestro máximo nivel, juegue quien juegue. Carlos Martínez, de la cadena SER. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Javi Gracia. Javi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esto del fútbol? Que ha habido momentos, incluso muy recientes, en los que has estado cuestionado, incluso, según nuestra información, hace nada, en el último partido, durante el encuentro contra Villarreal, cuando el resultado era adverso, y una semana después tienes la posibilidad de adelantar al equipo que hasta hace nada era, como decir, de moda de España en las últimas semanas. El fútbol es tan cambiante, tiene estos vaivenes, que no sé si tiene alguna explicación para ti. Bueno, a ver, para mí el fútbol tiene lo que es, que es trabajo diario, que es tratar de mejorar día a día y de que con constancia, pues al final, normalmente las cosas suelen mejorar. En eso estamos, y hemos estado toda la temporada, y es cierto que el equipo ha pasado por momentos delicados esta temporada y que, bueno, últimamente hemos sido capaces de conseguir mejores resultados que nos han ayudado a estar mejor posicionados en la tabla y, como consecuencia un poco de todo eso, pues tener, como dices, la ocasión de poder alcanzar a uno de los equipos que, en mi opinión, más allá de las modas, entiendo que es un equipo que hasta el momento ha hecho muchísimas cosas bien. En los momentos que tenía peores resultados y en estos últimos que ha tenido el reconocimiento mayoritario, sobre todo también por esa buena competición que opera, ¿no? Bueno, nosotros queremos seguir aprovechando oportunidades de aquí al final, queremos ir creciendo, queremos ir mejorando y no miramos tampoco, en este caso, el rival o la distancia, sino simplemente, pues que es una oportunidad que tenemos para ganar, para sumar tres puntos y que queremos, por primera vez en la Liga, sumar dos victorias consecutivas. Alberto Martínez de Las Provincias. Bueno, muy buenas. Bueno, la pregunta está a los dos. Teniendo en cuenta las tendencias de los dos equipos, el estadio en el que se juega, ¿cuál creéis que es el favorito para este partido? Yo, sí. Pues no lo sé. Nosotros lo que queremos es ganar y queremos venir y hacer un buen partido y tratar de ser un poco fieles a todo este trabajo que estamos haciendo y a la mejora que se está viendo de una manera más constante, en mi opinión, en los últimos partidos. Entonces, esa mejora tiene que ser, como digo, constante para poder competir y tener opciones de conseguir puntos en un campo como el que vamos a visitar el próximo viernes. Un rival, como digo, que más allá de decir si se está en mejor o peor momento después de esa eliminación que opera o después de la competición que lleva de Liga, sabemos que es un gran equipo y que no va a ser nada fácil. Aquí hablar de favoritismos, esto a los entradores nos interesa bien poco, muchas veces nos interesa más el, como decía Javi, nuestro equipo, nos interesa hacer un buen partido, hacer las cosas bien, mejorar y cada uno, evidentemente, darle una alegría a sus aficiones respectivas. A nosotros nos hace, como siempre, muchísima ilusión poder darle alegría a nuestra gente y trataremos de hacer nuestro mejor partido. Josep Prats, de Blanquinegres. Buenas tardes. Mi pregunta iba a Javier Alcea y quería preguntarle con un nombre propio, el de Ben Schindler. ¿Podrá llegar para el partido del viernes? Pues es una pregunta que me estáis haciendo las últimas semanas y en cada semana os contesto que, bueno, las últimas dos creo que han sido, que estamos cerca de que el jugador se va encontrando mejor, que va haciendo un trabajo cada vez mejor en campo, pero en estos momentos todavía no se ha incorporado al grupo. Bueno, las sensaciones son buenas, queremos y somos optimistas, pero de cara al próximo partido, pues, sinceramente, lo veo más que complicado. Conrado Valle, del diario AS. Bueno, el que sea un derbi, desde luego, tiene algo especial. Tiene unas connotaciones diferentes y que, desde luego, siempre los puntos que hay en juego pues tienen un valor añadido. Nosotros, todos los profesionales, somos conscientes de ello y siempre pues tratamos de dar lo mejor, porque sabemos que también, no solo para nosotros, sino para las aficiones, pues siempre supone algo extra. Nosotros vamos a dar lo mejor y, por supuesto, trataremos de que la imagen de nuestro próximo partido fuera, pues mejore, aunque creo que no es difícil, pues los últimos partidos que hemos hecho. La pregunta es, este año le ha ganado a un Atlético de Madrid, que es uno de los que no le había ganado todavía, que queda en Valencia, del EF, no sé si eso le motiva especialmente, destacar a otro tipo de turistas tres años en el partido de León. Siempre he dicho que las situaciones personales no me afectan aquí, es el levante, nuestro equipo. Aquí cada partido queremos ganarlo, queremos hacer las cosas bien, pero no me preocupa en absoluto a nivel personal si hemos conseguido, si he conseguido ayudar a ganar al equipo, a unos o a otros. Yo creo que más allá de eso, nuestra idea como entrenadores es ganar cada partido. En este caso tenemos el viernes el Valencia, que sabemos lo que es un derbi, bueno, lo que significa para la gente, que por cierto es un derbi, y para mí siempre es un ejemplo el derbi valenciano, de respeto, de que los dos luchamos por dar una alegría a nuestras aficiones respectivas, y lo personal siempre digo que siempre pasa un segundo, tercero o cuarto plano. Dani Meroño, de Radio Sport. Hola, ¿qué tal? Dani Meroño, directo para Radio Sport. Bueno, mi pregunta es tanto para Paco López como para Javi Gracia. Quería preguntarles qué es lo mejor que tiene el Valencia para Paco López, cuál es su principal virtud, y qué es lo mejor que tiene el Levante para Javi Gracia, cuál es su principal virtud también. Muchas gracias. Empieza Paco. Bueno, ya que está aquí a mi lado diré que el entrenador. Diré que Paco lo considero, aparte de haber convivido con él años atrás y de tener una gran relación, pues lo considero un gran entrenador y que está ayudando, por supuesto, con su trabajo, y el de todos, lógicamente todos los profesionales que hay en el club, jugadores a alcanzar el nivel que están ofreciendo esta temporada. Para mí, esa fortaleza que tiene como equipo, que ha demostrado durante toda la temporada, frente a la adversidad, con peores resultados al principio, posteriormente con contratiempos también importantes, y el equipo ha seguido dando un buen nivel, que le ha ayudado, como he dicho, a hacer una brillante campaña en Copa y a seguir en Liga en una situación tranquila y que seguramente querrán mejorar de aquí al final. Bueno, el Valencia, falta descubrirlo, ya, bueno, también ha sufrido los vaivenes que tiene esta liga, hay muy pocos equipos que mantengan una gran regularidad, esa es la verdad, pero es un equipo con muchísimas virtudes, bien trabajado, con las cosas muy claras, bueno, igual juega combinativo, que juega contraataque, tiene jugadores muy verticales, muy rápidos, yo creo que tiene, no hace falta descubrirlo yo, que pese a esos vaivenes de la temporada que todos estamos sufriendo, porque no sé quién decíais que, bueno, pues fíjate que parece que el Valencia estaba, o se hablaba de una posible crisis, o que estaba, y ahora mismo está a dos puntos por detrás nuestro, pero es que esto es la constante de la Liga, de casi todos los equipos, bueno, en el momento que cojas una dinámica de ganar dos, tres partidos, bueno, te metes luchando por determinados objetivos, y bueno, en resumen es que somos muy conscientes de a qué equipo nos vamos a enfrentar. Sergio, el micrófono no se te escucha. ¿Puedes hablar, Sergio? Vale, pasamos turno, y si se soluciona, te damos paso luego, ¿vale? Vamos con Salva Folgado, de Plaza Deportiva. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes a los dos operadores, a Javi Gracia y a Paco López. Mi pregunta es para ambos, la pregunta para Paco López sería si espera de una sorpresa relativa en cuanto a cambio de sistema en Javi Gracia, porque esta mañana parece ser que en Paterna he ensayado un sistema diferente con tres centrales, y la pregunta para Javi Gracia es exactamente esa, si realmente esta mañana ha trabajado con tres centrales, si lo va a desvelar ahora, o se va a cambiar porque tiene al lado a Paco López, y si prepara también a una sorpresa táctica para el derby, gracias a otros. Bueno, contesto yo ya si Javi me... Pues ahora que nos diga Javi si va a cambiar o no la distribución, el dibujo. Ahora te lo digo, Paco. Bueno, pues a ver, como sabéis, el Levante es un equipo que está jugando con diferentes sistemas y lógicamente tenemos que estar preparados para ello. Ya no solo para... nosotros creo que hemos sido un equipo que hemos mantenido bastante nuestro dibujo y que luego las características de los jugadores pues van a ser, o creo yo que van a ser más importantes que realmente hablar de si se va a cambiar o no. Ya os digo que desde la distancia muchas veces, no sé si veis bien o no lo que hacemos entrenando, pero desde luego sí que tenemos que estar preparados, preparados para ajustar bien, como cuando nos ha tocado recientemente pues enfrentarnos a un Atlético Madrid o enfrentarnos a un Elche cuando estaba jugando con tres. Bueno, sabemos que es una posibilidad que puede darse y como tal pues tratamos de estar nada más que preparados. Bueno, de todas formas, salvo independientemente del dibujo que podamos utilizar o que pueda utilizar en este caso Javi con el Valencia, lo más importante es que sabemos cuáles son sus fortalezas y también, evidentemente, como todos los equipos, sus debilidades y luego ya, como siempre, es tratar de neutralizar esas fortalezas que tiene el Valencia independientemente, insisto, del dibujo que empleen. Fernando Álvarez, de Marca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los dos entrenadores, a Paco y a Javi. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a los dos clubes por permitir estos actos que dan un poco de normalidad dentro de esta época tan anormal, ¿no? De fútbol. La pregunta es para los dos. Bueno, pues aprovechando las palabras que has dicho, ya en determinados momentos, la verdad es que cada vez tengo más dudas de lo que es normal y lo que es anormal. Pero bueno, para mí el venir aquí, como ya he dicho antes, es un placer y sobre todo para ver gente como Paco o la gente del Levante, que siempre es un placer. Cuando dice, o ha dicho Paco, yo lo que he querido entender es que eso, pues que en esa racha o en esas dinámicas de dos, tres partidos ganados, pues te puede parecer que puedes luchar por unos objetivos y en el caso de perderlos, pues también te ves en una situación totalmente diferente y peleando por otros. Ya no le quiero poner nombres, que eso pues ya os encargaréis igual un poco más vosotros, pero sí de la importancia de que en esas dinámicas que todos los equipos nos encontramos, pues coger esas rachas de dos, tres partidos ganados que nosotros, como he dicho antes, queremos conseguir esa segunda victoria consecutiva, que no lo hemos hecho en toda la temporada, pues bueno, ese es nuestro objetivo real, el encadenar, tratar de encadenar una segunda victoria después de haberlo hecho la semana pasada. Y eso es la realidad, o por lo menos nuestra realidad, la de tratar de que en ese objetivo a corto plazo, pues tratar de luego ya ir mirando a paso corto, que ya tendremos tiempo para ver más lejos. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que los objetivos siempre los hemos tenido claros. Yo me refiero más que todo a la igualdad que existe y a la poquita diferencia de puntos entre unos y otros y que ganando dos partidos parece que te alejes de una zona y te aproximes a otra, pero no porque nosotros nos marquemos determinados objetivos, más o menos, porque yo creo que la gran mayoría de entrenadores al final pensamos lo mismo, que no vale de nada marcarte objetivos a largo plazo, porque aquí fíjate que lo estamos viendo, aquí es cada partido. Y lo que sí que es cierto es que ahora mismo tenemos una puntuación que cada punto es oro y que cada vez que ganas un partido te vas alejando un poquito más de la zona de los de abajo y más teniendo en cuenta cómo estábamos hace dos meses. Vamos con el compañero Sergio Gea, que tenía problemas con el micrófono, a ver si se ha podido solucionar. Sergio, no te escuchamos. Seguimos con el turno. Vamos con Álvaro Aro, de Nuestro Sport. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tanto a Paco López como a Javi Gracia. Yo quería hacer dos preguntas, una primera para ambos y posteriormente me gustaría hacerle una pregunta más concreta a Paco López. La primera, si hablamos del Valencia, digamos que venimos, o bueno, el Valencia concretamente viene de unas semanas en las que se ha visto sumergido en un buque, ¿no?, de victoria al tropiezo, victoria al tropiezo. Por lo tanto, esta última jornada consigue una remontada en extremis frente al Villarreal y ahora pues tiene esa posibilidad de dar un vuelve sobre la mesa ganando el derbi y conseguir, como bien comentaba el propio Javi, hacia dos victorias consecutivas por primera vez en Liga en toda la temporada. Y por otra parte, el Levante, digamos que tras esa eliminación coquera, se ha visto una imagen más gris de la habitual del equipo nanoeta. Sin embargo, sí ha realizado un papel con mayor regularidad a lo largo de lo que es la Liga. ¿Creéis que el factor anímico juega un papel determinante en este partido? Por el contrario, cuando hablamos de un derbi, digamos que la motivación hace que te olvides de todo lo que ha pasado en las últimas semanas. A ver, Mario, Juan. Bueno, desde luego que creo que lo anímico siempre es importante. Lo consideramos algo que puede ayudar a competir siempre mejor. También es cierto, como dices, que en este tipo de partidos puede afectar menos o puede influir menos, puesto que el enfrentarse a un equipo de la misma ciudad siempre ayuda a que el jugador pueda tener una motivación extra, como he dicho antes. Bueno, de todas maneras, más allá de que sea un derbi, más allá de que sea un partido contra otro equipo de otra comunidad, lo que es realmente importante es que quedan cada vez menos partidos, que la importancia de los puntos en juego cada vez es mayor y que hay que afrontarlo como tal. Bueno, aquí he dicho muchas veces que el aspecto emocional, evidentemente, muchas veces marca diferencias, pero no me voy al hecho de ganar o perder un partido, a que vengas de ganar o perder. Para mí, por lo menos nuestra idea siempre ha sido mantenernos en un equilibrio, siempre ir más hacia el juego, hacia lo que hemos hecho bien, hacia lo que hemos hecho mal, que al resultado final eso es lo que te evita tener esos vaivenes emocionales y por ahí, en ese sentido, nosotros lo tenemos claro. Y la segunda pregunta que tenía también para ti, Paco, va en relación a la enfermería del equipo. No sé si me puedes comentar alguna novedad. Parece que Robert Pierre y Sergio León sí a priori puedan estar presentes, pero ¿cuáles son, por ejemplo, las opciones que tienen posibilidad de llegar al partido? Difícil, ambos. Sergio León y, como tú dices, y Robert Pierre han entrenado ya perfectamente con el equipo y de los demás va a ser complicado recuperar para este partido alguno. Jordi Gossalvez, ¿de dónde acero? Hola, señor López, yo quisiera hacerle una pregunta a ambos. Muchas veces los periodistas hablamos del punto de inspección. Este partido es un punto de inspección. Le pregunto precisamente por eso, por las miedades en el original. ¿Es este el que puede ser un punto de inspección en el caso del Valencia de conseguir esas dos victorias consecutivas que tanto están siendo este equipo? Y en el caso del Levante Unión Deportiva, después de este shock, acción, hímico, físico también, de la eliminación de Copa del Rey, de lo que fue la derrota ante la Real Sociedad, de la forma que cayó ante la Real Sociedad, ¿es este punto importante para ambos equipos en el interior? Bueno, contesto yo. A ver, yo creo que el próximo partido es importante, como lo ha sido el anterior y como lo será el siguiente. Y queremos que realmente sea importante en base a haber hecho bien las cosas y ojalá en base a conseguir un buen resultado. Lo demás ya es consecuencia de ese trabajo y consecuencia de un poco del fruto que podamos obtener de todo ese trabajo. Pero siempre va a ser, y si encadenamos dos victorias consecutivas, también más importante habrá sido el momento en el que hemos ganado el primero que el segundo. Y luego será importante el tercero. Bueno, eso es lo que queremos, intentar tener esa ilusión de mejora, esa ilusión por trabajar y por mejorar y, lógicamente, por conseguir resultados que nos ayuden a que cada vez nuestros aficionados se sientan más orgullosos no solo de la imagen o del trabajo, sino también incluso de unos mejores resultados. Bueno, en nuestro caso es que los puntos de inflexión, como tú bien dices, es más vuestro casi que nuestro. Nosotros sabemos lo que cuesta ganar cada partido y no sabemos nunca dónde está ese punto de inflexión. Lo que sí que entendemos es que, como he dicho ya y he repetido muchas veces, cada punto es oro y tratamos de sumar. Y si sumas de tres en tres, pues fíjate lo que te da ya a estas alturas ya de la competición y vamos a tratar de que sea así el viernes. Daniel Mosilla, de A Punto. Hola, ¿qué tal? Bona estrada a todos. Tinc una pregunta per a cadascú. Paco López, insistint un poc en el que comentava Jordi, ¿cómo trobes a l'equip después, más que de Anoeta, que se li va a veure deprimir, después de la forma en que se va a caure con la ilusión que se tenía por la Copa del Rey? ¿Cómo está el equipo a nivel anímic? Y si pensas que ese estat anímic va a ser fundamental de cara al partido contra el Valencia. Y a Javi, gracias a usted que le preguntarle... Te entiendo del valenciano, te entiendo del valenciano, ¿eh? Vale, vale. Continúo, continúo. Javi, voy a preguntarte, has remarcado de dos víctimas consecutivas, pero los aficionados del Valencia tienen en mente los dos últimos insides. Y precisamente la hicida de la Ciutad de Valencia, que es un campo difícil desde que el llevan a la Emeja ha tornado después de las obras. ¿A qué se debe esa diferencia entre el Valencia de Mestalla y el Valencia de Fadellas? Gracias. Paco, Javi, ¿tú? Te ha preguntado primero. No, a ver, la Copa es pasada, el partido de l'altre día ya es pasada. Evidentemente, estamos orgullosos de lo que vamos a hacer, pero no nos podemos quedar anclados en eso, si nos va a doldre más, si no. Si el equipo sabe lo que no hay, somos conscientes de que el deportista de élite, y en este caso de fútbol, lo más importante es alzar-se rápido, en este caso de la caiguda, y no podemos vivir del pasado ni por lo bueno ni por lo dolente. El equipo está muy vivo, reconeguemos que haremos un mal partido por muchísimas circunstancias, yo no diría nomás un factor, y el factor ni cansamiento, ni por el estado anímic del que pasa en la Copa, haremos un mal partido davant de un gran rival, y ahora trataremos de dar la vuelta y hacer un buen partido el divendres. Bueno, con respecto a lo que me comentabas, es cierto que en nuestras últimas dos salidas la imagen del equipo no ha sido buena, y como son esas dos últimas salidas, pues desde luego es lo que tenemos en mente, pero yo también me gustaría ser justo con el comportamiento del equipo fuera de casa, y también reconocer que a lo largo de la temporada el equipo fuera de casa ha conseguido buenos partidos, buenos resultados frente a equipos importantes, equipos que juegan ahora mismo a un nivel como el de la Real Sociedad, como el Barcelona, y hemos conseguido buenos resultados en campos haciéndolo como visitante, y hay que reconocer que en nuestras últimas dos salidas no hemos estado a nuestro nivel, y que tenemos que cambiar esa imagen en nuestro próximo partido, pero me gustaría también, como digo, reconocer un poco que el equipo no siempre fuera de casa ha ofrecido una mala imagen, que nos ayuda, creo que hemos competido bastante bien los partidos, hemos conseguido importantes victorias fuera de casa, y que también queremos que sea la dinámica de aquí al final de temporada. Vicente Linares de Superdeporte Hola, buenas tardes a todos. Buenas, hola. Os quiero pedir un favor, si ustedes están amables, pero traeros al partido de Lina, ¿vale? Ha vivido ya mucho, el equipo de los calendarios tiene, y cosas que ha vivido más todavía, y a los otros, que solía que ha vivido. Se te oye entrecortado, Vicente. Vicente, se te senta detallada. ¿Algo de insensible a Ará? Ará. ¿Insensible a Ará? Sí. Ará, Ará. Perfecto. Vale, vamos a ver. Nos retortaremos al partido de Lina, ¿vale? Ha leído mucho desde entonces, pero bueno, fue un partido sin duda, además que el de todo lo que tenía en los télvics, pero os quiero preguntar a los dos, por dos circunstancias distintas. Una, entiendo Paco que para ti, el hecho de encajar cuatro goles en un partido tan importante, aunque fue ese primer, ¿de acuerdo? Y creo que ha sido la única ocasión en esta temporada en la que está encajado el número de goles, supondría un globo, por decirlo de alguna forma, y me imagino que lo tendrá pendiente. Quiero que le respondas y dices tú. Y Javi, para ti, señor presidente, este truiteo, para usted, el globo tuyo, ¿vale?, creo que fue una rueda de la prensa previa y me veo obligado a preguntarte. No recuerdo exactamente la expresión que enviaste, pero no siquiera has decepcionado, que sentíaste para un lado, por aquello de los esfuerzos y demás, entiendo que sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué se ha cambiado la situación desde entonces y cómo se ve aquello desde hoy? Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, pues lo que... La verdad es que, como dices, parece que ha pasado más tiempo de lo que realmente ha pasado. Y en ese momento, en esa rueda de prensa, si algo me sentí un poco mal, fue por hacerle pasar a Paco por esa situación de la rueda de prensa tener que contestar, no por el hecho de tener que contestar, sino por tener que hacer de una serie de cuestiones que no tenían nada que ver con el partido y, en este caso, con Paco. Bueno, son momentos de la temporada en los que ya expliqué la situación con claridad y que, con la misma claridad que lo hice en su momento, lo he seguido haciendo en cada momento como correspondía o a mi modo de entender. Y en estos momentos lo que me toca es valorar mucho las cosas que el equipo está haciendo y de las buenas intenciones que tiene la plantilla y que tenemos todos de terminar cada vez mejor y de dejar ese buen sabor de boca de aquí al final de temporada. Lo demás ya es pasado y para mí no tiene mucho sentido hablar de ello. Bueno, si he dicho que es pasado el partido de la Real y el partido de Copa, pues imagínate el de la primera jornada. Pero, no obstante, te diré que nos dolió a todos, lógicamente, encajar cuatro goles, perder aquel partido donde hicimos una primera parte, yo creo que maravillosa, pero nos fuimos muy dolidos. Dolidos porque, primero por perder, segundo por encajar cuatro goles y tercero, lógicamente, porque, como siempre, pues en un derbi a nuestra gente pues le gusta que le demos alegrías. Pero, bueno, hace ya mucho tiempo. Luis Barrachina de Sintregua. Hola, buenas tardes. Mis dos preguntas son para Paco López. La primera es sobre la portería. Se ha estado hablando mucho esta semana sobre el debate, sobre si Cárdenas era titular, si el final jugará a Aitor. Has comentado que los dos tienen un buen nivel. Yo quería preguntarte, Paco, ¿te genera dudas el alto rendimiento que ofrecen ambos a la Baja? Por un traje que pienso para el viernes, que el entrenador del Levante tiene muy claro qué guardameta va a jugar. Eso, en primer lugar. En segundo término, quería preguntarte sobre el estado físico de Radoya. La semana pasada dijiste, de cada ese partido de Copa del Rey, que quizás podía recuperarse. Estaba un poco ahí en duda. Finalmente no lo hizo. Quería preguntarte si es que ha habido una recaída por parte de Radoya o si los servicios médicos os están dando unos casos de recuperación. Si estáis preocupados del cuerpo técnico por esa recuperación que parece que se estaba retrasando. Gracias. Con respecto a los porteros y a la portería, ya lo he dicho, lo hemos analizado. Yo creo que hay que estar orgullosos y contentos del rendimiento que están dando ambos porteros. y nosotros evidentemente tenemos muy claro que el día a día, como siempre, va a ser importante y habitualmente tenemos claro quién va a jugar cada partido. Bueno, por lo menos a dos días visto. pero que insisto que estaríamos peor y entiendo el debate que puede haber fuera, el debate de la gente, el debate de los aficionados, como en todas las posiciones, cada uno tiene sus favoritos, a quién pondría, a quién no, pero que lo más importante es que no todos los equipos en primera división lo pueden decir, que tenemos a dos grandes porteros y que ojalá y sigan así de aquí a final de temporada. Con lo de Radoya, pues, bueno, creíamos que la semana pasada podía ir mejor. Ya sabéis que son las lesiones musculares. Es que por desgracia lo venimos hablando durante todo el año, ya nos ha pasado con campaña. Bueno, tenemos a Melero, a Postigo. Con las lesiones musculares hay que tener mucho cuidado y, bueno, y con Radoya, pues, si no está para esta semana, que os he dicho que es muy difícil, pues, trataremos de que esté para la siguiente. Víctor Barea, de VCF Radio. Mister, mis preguntas para Javier Gracia. En este caso, hablabas justo en la respuesta anterior de poner en valor la plantilla y el triunfo frontal de Villa Real nos dejó una celebración tanto en el campo como en el banquillo en la que se pudo observar la unión del grupo y los enchufados que están todos. Y precisamente le quería preguntar por eso, ¿no? Por los metidos que están y los implicados para el siguiente duelo para este débil y saber que pese a las bajas hay jugadores listos para afrontar el compromiso y que es una realidad. Eso de que como equipo hay que sacar adelante, en este caso, el partido frente al Levante y aquí incluyo el estado de la plantilla y la disponibilidad de prácticamente la totalidad de los jugadores, salvo sancionados, como decía, que hablan muy bien de la preparación física y de los servicios médicos del club y el trabajo diario, ¿no? El realizado en el Paterna para que toda la plantilla esté enchufada y al final tú mismo también lo has manifestado. Ese trabajo diario es el que te da la preparación para conseguir los resultados. Bueno, a ver, yo creo que desde luego hay, como lo harán, no tengo duda, la mayoría de los equipos, creo que se han hecho muchas cosas bien en cuestión de que la plantilla actualmente o que tengamos la disponibilidad que tenemos de jugadores llegados a este momento de competición y que, como dices, habla muy bien de los cuidados médicos, de un poco de la preparación física, que los jugadores se encuentran bien, tenemos muy poco lesionado. Bueno, eso por un lado y por otro me gustaría decir que estas ausencias que tendremos de cara al próximo partido, por sanción, en el futuro pues posiblemente tengamos algunas otras o por lesión que son bajas que a lo largo de la temporada si en algunos momentos me decíais se han utilizado treinta y tantos jugadores, se han utilizado todos los jugadores, bueno, pues todo eso hace que en estos momentos pues haya jugadores realmente que sean alternativas y que sean alternativas de garantía para poder competir bien los partidos que nos quedan en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Confianza plena por parte del cuerpo técnico porque realmente confía en todos ellos y sentimiento por parte de los jugadores de que realmente también es así por parte del cuerpo técnico y por parte del resto de compañeros. Eso hace que tengamos una fortaleza como equipo que las determinadas ausencias que podamos tener por cualquier motivo nos debiliten o sintamos que nos debilitan menos. por último vamos con el intento de nuevo con Sergio Ojea. Ahora sí? Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, disculpé, pero antes. Bueno, primero que quería preguntar a Paco López. Ya has comentado que el llevant finalmente nos recupera a Radoya yo quería preguntarte y esa posibilidad que el llevant nos ha aprofitar las bases del Valencia. Nosotros ya nos he explicado pero ¿pero aún crees que el llevant en las cuatro bases importantes que son titulares habitualmente el jugador del Valencia puede hacerle mal al Valencia? Y ahora le pregunto a la Javier. Bueno, nosotros esa análisis no la hacemos no más en las bases que tenemos unos y otros. Ya he dicho abans que estos dos tenemos bases. Cada uno evidentemente ve lo suyo pero trataremos como siempre nosotros de demostrarles las nuestras señas de identidad, tratar de que el Valencia no estuve cómodo, que bueno, que se troben incómodos en esos en esos sobretot en esas transiciones que hacen en un equipo tan rápido como es el Valencia y tratar de hacer nuestro partido. Más enllà de todo eso de las bases vamos a jugar 11 contra 11 y ya vamos a tratar de hacer las cosas mejor, de que el rival haga menos cosas buenas y de superar. Si es que en este sentido tanto un equipo como en todos de la Lliga estén pleas de baixes cada partida un mes en algunos equipos se pueden notar más o menos pero la nuestra idea siempre es la misma no lamentarmos de lo que no tenemos sino tratar de traure rendimiento en lo que tenemos. De allá le pregunté a Javi Gracia bueno yo le voy a preguntar porque creo que del partido ya está quasi todo la situación del Valencia en Estalla no le demano una valoración porque no es ni el entrenador y la valoración está clara acaba de bajar a la cuarta categoría y promociona pero no va a ser así en la categoría de la temporada TV pero le pregunte como entrenador de primer equipo como afecta eso para coachar jugadores de cualquier filial de cualquier club y pregunto no considero que sea algo realmente determinante sino la categoría en la que en la que pueda estar el segundo equipo sino de la calidad de los jugadores que tenga en este caso a lo largo de la temporada hemos han estado entrenando de continuo una gran parte de jugadores del Mestalla creo que la mayor parte de la plantilla ha tenido la oportunidad de entrenar con nosotros algunos días y bueno yo creo que eso les enriquece a ellos personalmente y nos enriquece a nosotros porque realmente necesitamos de su ayuda a lo largo de la temporada por lo tanto eso yo creo que es un papel muy importante que ha desarrollado el Mestalla y que desde luego ha tenido muchas dificultades por diferentes motivos a lo largo de toda la campaña bueno ahora están concienciados de la importancia del próximo partido hay que sumar esos puntos en juego cuando llegue la próxima competición pues habrá que otra vez pelear por tratar de evitar ese descenso y no queda otra yo creo que lo que desde mi posición hago es darle mucho valor a todo el trabajo que están haciendo su cuerpo técnico y todos los jugadores y tratar de ayudarles lo más posible finalizamos aquí la rueda de prensa muchas gracias a todos por vuestra colaboración buenas tardes gracias adiós